La Fuerza Aérea Colombiana viene realizando un nuevo proceso de incorporación en su base aérea de Río Negro. Este proceso de incorporación va dirigido a los jóvenes que aún no han definido su situación militar. Un joven que presta servicio militar en la base aérea de Río Negro es un joven que tiene muchas oportunidades y muchas opciones, beneficios interesantísimos, beneficios como lo son prestar su servicio militar como guía canino, como bombero aeronáutico, como operador de medios electrónicos para la seguridad, como operador de protección de personajes y como operador de seguridad física aeroportuaria. En estas áreas se presta el servicio militar en nuestra base aérea, obteniendo una serie de beneficios también en cuanto a capacitación, convenios importantes que ha realizado la base aérea con instituciones como el SENA, en los cuales se capacitan a los muchachos en mantenimiento de motos, mesa y bar, manipulación de alimentos, atención al usuario en los call center, mantenimiento de redes eléctricas, entre otras capacitaciones. Se presta 12 meses para los jóvenes bachilleres y 18 meses para aquellos que no han podido terminar su bachillerato, con la opción de la validación del bachillerato en la normal de Río Negro los días sábados. La jornada de incorporación se estará realizando el próximo martes 31 de enero, a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones de la base aérea. Necesitan tener 18 años cumplidos a la fecha de incorporación, o sea, el primero de abril pueden cumplir los 18 años, hasta un máximo de 28 años de edad. Ser solteros, no tener hijos, no haber definido la situación militar, y otras excepciones que da la ley 48 del 93, en las cuales se entrarían a verificar particularmente con cada uno de los jóvenes. El joven que presta el servicio militar en nuestra institución tiene todas las opciones y todas las oportunidades para continuar con la carrera militar. Es un buen referente, es una muy buena recomendación el haber prestado el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana. Si tiene un buen desempeño, obviamente le va a ser muy representativo y muy beneficioso en su proceso de selección. Durante estos días, también se adelantan las inscripciones para los cursos regulares de oficiales y suboficiales, mayores informes en líneas telefónicas 317-364-9685, 562-4304 y 535-2300, al igual que en la página web www.incorporacion.mil.com.